y bienvenidos a un vídeo más y bienvenidos en esta ocasión a pues como un tutorial o pues no sé cómo llamarlo para poder conseguir los puños del hulk buster y de hulk en el marvel avengers beta pero descargamos pues aproximadamente 27 gigabytes no lo he jugado es la primera vez que lo voy a abrir así que si ustedes no lo han jugado será que vamos a ver por primera vez cómo empieza el juego y atentos el norte pues amics el texto me encanta marvel en verdad me gusta muchísimo ok vamos a presionar para jugar ok no tengo entendido al 100% qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir los puños no tengo absolutamente entendido nada de eso me dice ok continuaron estamos con jarvis ahí abajo dice jarvis no entiendo qué es lo que se tiene que hacer para poder conseguir estos puños si es pasarte literal todo el todo el demo o nada más descargar el demo no sé todos los vamos a jugar y al final les voy a decir cómo se pueden conseguir estos puños hoy después de esto quiero comentarles que no sé ok después de esto quiero comentarles que estoy subiendo este vídeo hasta el día de hoy lo que dice no fue posible conectar conocen como que no como que no no me está dejando porque estoy subiendo este vídeo hasta el día de hoy creo que ya pasó hace una semana esto o hace 23 días pero yo tengo xbox entonces la beta salió ya demasiado tarde para xbox no sé específicamente qué día y hasta hace rato mejor le dije tengo que descargarlo tengo que jugarlo para poder conseguir esos puños así que pues no nos den a jugar no sé qué está pasando así que esperemos no me deja que voy a tener que reiniciar mi consola porque no me deja así que nos vemos bueno amigos posteriormente después de esperar todo un día y por fin me dejó jugar la beta de avengers y ya pudimos conectar y cuenta square enix con el xbox tenemos que hacer una cuenta de square enix y también podríamos o tenemos que jugar la beta para poder conseguir los puños de hulk como pico y los el estilo hulk buster también aquí dice ya está vinculada a mi cuenta a ver por qué no me vincula a ver bueno ya lo va con un correo electrónico y ese sí lo que tengo que conectar tengo que recibir un correo electrónico se supone mi teléfono y posteriormente está confirmando la cuenta ahora hasta qué hora me llega y aquí está ya me llegó está el correo de square enix tenemos que hacer una vinculación y todo este arroyo yo creo que también por eso no me no me dejaba jugar el día de ayer también leí algunas cosas que se tenían que liberar no sé se tenía que liberar la beta para poder jugarla y bueno en fin fue un rollo totalmente complicado ya estamos aquí ya le estamos dando a confirmar la cuenta y ya tengo mis cuentas vinculadas ok y ya la tengo ya tengo mi cuenta ah dice ya asociaste con esto a tu cuenta de square enix tu perfil perfecto aquí hace el nivel de visibilidad ok perfecto la aventura comienza te damos la bienvenida a la versión beta de marbles gracias por iniciar sesión recompensa especial aquí está mira la recompensa especial aquí están completa la meta de marvel avengers incluidos los tres desafíos arm y desbloquea la recompensa única para participar en esa recompensa pronunciar debes visitar y vincular tu cuenta de square enix a tu cuenta de epic games demonios tenemos que ir a ver entonces ahora tenemos que vincular otra cuenta a ver vamos a hacerlo rápidamente y pues bueno amigos después de como 20.000 vinculaciones de cuentas ahora sí ya podemos jugar adecuadamente la beta de avengers y a ver si lo hice todo bien vamos a jugarla en normal está bien vamos a jugarla en normal a ver qué tal bueno saben ese dicho nunca conozcan a sus héroes bueno lo hice y fue asombroso los avengers eran todo lo que imaginaba y y va 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 estoy y ahí era el manotor está muy muy chido eh está muy chido ya está muy chido what the fuck, bro Ok, está súper chido ¡Claro! No, 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 no. No, 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 no. Ok... No, 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 no. Ok... Adiós... 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 Llegó el Iron Man, papi... Ooooo... Ooooo... Oh... No manches... Oh... 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Bruce Banner! ¡Oh! Sáquese Adiós Sáquese 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 por allá, bro Sabe un tranq ¡Bum! ¡Jojo! Sáquese Sáquese Corre, 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 corre ¡Uaaaaa! ¡No! Ok, ya vi Sáquese de aquí Aguas, aguas ¿Otra vez? ¡No! ¡El Hulkcito! Sáquese, vayse para allá No, no, no Sáquese de aquí ¡Ah! ¡Lo traigo en la mano! ¡Oh! Ya tres veces ¿Qué es? ¡Es neta! Buenísima 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saca las pistolas! ¡Se tromó! ¡Entra! 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 ¡No! ¡Entra! ¡Entra! ¡Todo! 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 uy, aguas ole ole ya estoy por acabarlo ya lo voy a acabar eres mío, eres mío eres mío, eres mío eres mío, eres mío no no, no no no喀 no no ¡Suscríbete! 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 Los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. ¡Suscríbete! Con poderes sobrenaturales de gran peligro. Sin cura aparente, la enfermedad se extendió por todo el país. Y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa, en cuarentena y llena de gas. Liberaron a seres enfermos y poderosos que siembran caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Con sus actividades prohibidas, los antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de avanzadas ideas mecánicas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestro país. Desearía saber qué le pasó al Capitán Rogers ese día, pero estaba lejos de la sala del rector. No tengo esas respuestas, pero te prometo esto. Aprovecharé esta segunda oportunidad para el bienestar de todos. Ahí él hallará la cura para la enfermedad inhumana. ¿Es un buen día para caminar? Sí, es casi invisible. ¿Por qué regresaste al quimero? Entonces, ¿él ausentó a la presidencia? Sí, 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 sí. Oh, de acuerdo. Creo que encontré algo. Es un poco estrecho. Ven, déjame ayudarte. Entonces, ¿qué apariencia tiene Yardy? Bien, otra pregunta. ¿Cómo se ve un disco duro de 1998? Wow. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No. 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 Estamos bajo ataque Protocolos de bloqueo inicial Personal de seguridad Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aporta! 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 ¿Qué? 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 ¡Smash! Nosotros hispanos hace años. Ahora todos esos inhumanos tienen la oportunidad de una vida mejor. Aún podemos salvar a los inhumanos. Tienen una cura. Ojalá que esto no tuviera que terminar así. Tienen una cura. Tienen una cura. Tienen una cura. no más no más no 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 son muy molestos si no puedes detener a jork entonces yo lo haré no 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 no